Así fue recibido el presunto asesino de un barrista aliancista, fue la madre del joven asesinado quien quiso tomar la justicia entre sus manos. Esta tarde el Poder Judicial determinó siete meses de prisión preventiva contra Yasser Zadán García Loyola de 20 años de alias Machete, quien habría participado en el asesinato del joven barrista de Alianza Lima, John Erquís Pestorres, a quien le dieron muerte el pasado 28 de julio. Al momento que Yasser Zadán estaba a punto de bajar de la unidad policial, adujo ser inocente. En ese instante, la madre de la presunta víctima le jaló el pelo. Yasser, ¿qué puedes decir? ¿Te sientes culpable sobre los hechos? Sí, sientes culpable, sientes culpable, sientes culpable sobre los hechos, a quien le Así mismo, la madre de familia, entre lágrimas, pidió a las autoridades justicia. Estaba segura que el detenido había matado a su hijo. ¡Ya, pues no! ¡Ya, pues no quiero ver! Si no va a seguir matando a este asesino, porque hace dos muertes un hijo, un jovencito también. Y dice que este putado lo pierna en Lima. ¡Y no quiero más muerte! ¡Ya, pues no quiero ver! ¡Ya, pues no quiero ver! ¡Ya, pues no quiero ver! Asimismo, la fiscal a cargo de las investigaciones procedió a sustentar el pedido de prisión preventiva contra alias El Machete. El estado de investigación preparatoria y el día 4 de agosto del presente año contra el señor Salán García Reyola, el 20 años de edad de 20 años. Hola, presento a Comisión del Derecho contra la Vida y el Corpo de las Producción de la Vida y 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 la Vida. El delante y el día 4 de agosto del día de hoy, el 10 años de edad de la Vida y 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 la Vida. Ollant, cerca de una bodega que siempre pasa que lo costal, que escribió en Colombia, que conectó en las palmeras, mientras que su hermano, el oxígeno, John Elfín Pettorres, estaba en la otra esquina reunido con seis a siete amigos más, que en total eran entre ocho a nueve personas, del grupo Los Alterados de Alianza Lima. Cuando vieron que venía un grupo por el puente de un pampa de cinco motocardos, un motos lineales, un motos sumado entre veinte y dos personas, y una cuadra antes de sus zonas separaron, ya que no querían pasar entre los alterados, pero empezaron a silbar y gritar diciendo, pues, que son los crueles del Universitario de Deportes, entonces, al ver esto, los alterados entre ellos, el agraviado y su hermano Elfín Pettorres, se acercaban hasta donde se encontraba en la parte de la tierra, y empezó, pues, una desca con piedras, empezando siempre la tarde de los crueles, donde se encontraba el imputado autodenominado en machete, respondiendo, pues, el grupo de los alterados, cuando estaban en plena grezca, se dirige del fondo del grupo del imputado, quien tenía en su poder un escometín de color negro, que venía sujetándolo de manera vertical hacia el piso, esperando el momento oportuno para contar. Luego de una hora y media de audiencia, el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Tarapoto, doctor Mariano Méndez Calderón, ordenó su encarcelamiento en el penal Santo Toribio de Mogrovejo por siete meses de prisión preventiva, mientras duren las investigaciones. El juez del segundo juzgado de Tarapoto 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 Gracias por ver el video.